¡Que el Madness beginne! Llegamos a esta zona que yo me atrevía a adivinar que podría ser la del sombrerero, más que nada por las teteras. Pues bueno, pues vamos a ello, vamos a comprobar que nos aguarda por aquí. Bueno, empezamos bien, una cinemática. ¡Loco de capirote! Es un señor que lleva un sombrero por taza. ¡Pues está, acabaremos con él por ese tentado a la moda! Vale, pues... ¡Ay mira! Están saliendo de la tetera, no tendría que destruir igual que con las moscas, que había que destruir los... ¿Os acordáis? Los niditos aquellos. Y yo matando ahí sin parar y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no paran de salir? ¡Madre mía, qué panza de sangre! Por allí viene otro. ¿Qué lleva ese? Alice puede esquivar los ataques de enemigo. Vale, pero eso ya lo aprendimos. ¡Ah, vale! ¡Claro! Porque los esquivas se quedan con el tenedor clavado en el suelo. Y ahí es donde yo aprovecho para atizarles. Vale, vale, vale. Seguramente en cinco minutos se me olvidará. ¡Pero bueno! ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Qué panza de sangre! ¡Me encanta! ¡Sombrerero! ¡Vamos a por ti! ¡Eso creo! No sé. Estoy muy seguro. ¿Qué tiene que pasar al fondo? Vamos a ver qué es. Seguimos recogiendo dientes que descubrimos por fin para qué servieron. Bueno, al final resulta que era para mejorar las armas. Y... pues... ¡Uy! Me imagino que me harán falta bastantes. No sé por qué le he disparado con el pin entero. No sé. Así que ahora voy a intentar ir recogiendo todos los que pueda. Mira, de todas formas, cuando hacen ataque el bicho este, hay como una especie de tiempo bala que me dé tiempo a reaccionar, así que... Tampoco es tan ralentico. Pues ahí había algo. Vale. Acaba de aparecerme una seta ahí en la de la punta. Pero yo quería ver qué es. A ver. ¡Ah! Pues hay un bicho muerto dentro del robot. Me parece correctísimo. La verdad es que... Oye, ese no es el símbolo de la horda del World of Warcraft. Si no, ese se le parece un montón. Y unas flores que son... Los estambres son dos manos. Bueno, pues ya está. No sé por qué me sorprendo. Si después de lo que llevo visto en... ¿Cuánto llevamos jugando? ¿Cuarenta minutos o así? Y hemos visto cada cosa que no veas. Perdido sin saber a dónde ir, prueba en cogerte allí donde crezcan las atrapadoras. ¡Ah! A ver. Encógete y tu contrasentido revelará pistas y caminos ocultos. Vale. Pues... vamos a ver. No lo entiendo. A ver. Vamos a hacerlo aquí otra vez. En este. Ah, vale. Fijaros. Hay como una especie de camino invisible. Desaparece cuando me voy. Vale, vale. Pues lo que tenemos que hacer es seguir el camino invisible este, ¿no? ¡Uf! Pues... No da mucha confianza, ¿no? Vale. He vuelto a ver al niño corriendo. El niño de antes. ¡La señora Carapene! Te echo de menos. Te voy a volver a ver. ¡Vamos a ver! ¡Ostras! Chicos, fijaros qué paisaje. Parece una ilustración. Uy, uy, uy. ¡Oy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy! Eh... De verdad, es que este juego es... Vamos a ver. Ah, y me imagino que viviéramos para allá porque esto parece una especie de... Como? Pensaba que iba a ser un telesférico. Espérate, vamos a ver aquí. Llamar al tranvía. Bueno. Telesférico, un tranvía. Para el caso nos valen los dos, ¿no? Y ahí viene. Y como no, pues es otra tetera. o por la menor forma tenía un poquito, a ver pues si, es una tetera en el reino nido vamos al salón del ché al salón del ché de la reina que mal británico es todo no recuerdo a qué hora es el ché de la reina bueno, que se me va la pinza empieza a desvariar ¡el territorio del sombrerero! ¡qué guay! si Alice aprendiera a hacer lo que hace el gato de Cheshire que simplemente aparece y desaparece el juego sería mucho más sencillo lo diferente no es ni bueno ni malo simplemente no es lo mismo encuentra al sombrerero Alice él sabe más acerca de lo diferente que tú pero sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo bueno verás tú si al final, uff, uff así que atiendo amigos, ¿sabes? digo, verás tú si el sombrerero ahora no se le ha ido la pinza y resulta que es un enemigo es que... este país de la maravilla no se recuerda no sabemos, no se recuerda, hola no se parece mucho al que yo recordaba, la verdad aquí está el gato que me estoy acordando de que en el último capítulo lo llamé perro típico y hay que reconocer que un poco perro sí que es solamente me ayuda poniéndome nervioso aunque bueno, me dio un cuchillo tan malo no es bueno, no, un cuchillo no la espada borpa, lo vamos a hablar con propiedad y a ver como es los dominios del sombrerero uff muy steampunk todo he hecho entradas más elegantes debería dar gracias porque no tengo nada roto nooo aparte de la cabeza que la tienen más para allá que para acá tendrás que girar las válvulas para activar algunos respiraderos dentro de un respiradero puedes girar a Alice para salir de un respirador usaba las parecias vale o sea que van a ser pues las nuevas setas vamos a ver uy que mona ella y vale pues si van a funcionar de forma parecida a las setas así que nada anda pero cuando se ha cambiado esta chica de ropa o sea Dios como mola la ropita que lleva ahora estaba explorando mi pasado de niño gótico si es que era un poco especial gira la válvula vamos a ver no en serio cuando termine de grabar el gameplay lo primero que voy a hacer va a ser volver a verlo para ver en que parte del vídeo se ha cambiado la ropa ahora si cuando me ha hablado con el gato se me deja un poco trastoco no en serio voy a tener que hacer esos saltos la madre que los ay bueno vamos a intentarlo a ver salto por aquí uf uf muere 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 uy pero ay me creí que la había matado y era que le había roto el casco vale vamos a volver a hacerlo aquí salto uy aguanto y vale uy que tensión vamos a ver si nos cargamos estas dos uy que me caigo al vacío que más vacío nunca mejor dicho porque vaya caída caída de aquí hasta no quiero comprobarlo digamos que está muy alto uy que pierdo el control de Alice Alice controla ti tira de la palanca pues coge la palanca y tira a ver a donde nos lleva esto uf ah vale hemos quitado el en ese es el engranaje que tenía al lado si vale este salto ya me parece fácil después de lo que llevamos ahora seguramente muera ah pues no vamos a matar este he hecho de menos romper caracoles me daban lo mismo que estos osea dientes pero estaban quietecitos ¿en serio? mmm ah un pollo dando vueltas puedo encogerle ah si que guay vale que es eso uy tio que es eso que está apareciendo ahí de forma mágica es un enemigo como no eh 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 te he engañado otra vez ala que chulo la sangre salta ay esos cubos se rompen pues que no te extrañe que me haya dejado alguno atrás y vale pues he entrado aquí para robar nada porque aquí no hay nada vamos a salir vamos a dar una vueltecita por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí yes sir ah esto será para activar otra vale si las vargulitas que tenemos que ir a uy actívate que me matan mira me puedo hacer popó ahora y me lo recoge con la cuchara Alice danos tu caca 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 que dieta más rara tienen estos bichos ehhh bueno pues ahora me imagino que me vendrá otro salto de o que vértigo tengo uuuu suelta cerca estando el borde que podemos un alba a ois vamos a romper los cubos estos bueno el segundo no tenía nada pues saltamos hasta aquí y tenía que haber mirado primero a de esta a donde voy ya vale no me asistaba al verlo una plataforma que se mueve con lo que me gusta bueno toma un aire yiii y se había empezado a mover antes de que yo llegara ok dios ya había parado vale vamos a este me ponen de los nervios los combates aquí porque yo no se si podré caer mientras lucho porque no recuerdo que el juego fue era pasaba algo parecido pero si luchabas al lado del borde el personaje nunca se llegaba a caer a no se que moviera la las teclas de movimiento pero en serio tengo que saltar hasta ahí osea yo con una falda con un delantal raro tengo que saltar hasta ahí bien vale si lo he conseguido vale 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 que me emociono pues mejor evitar caídas grandes no se si de caer de una gran altura se hará daño pero ostras que chulo uuuu perdón que me emociono mirando el escenario y jejejeje siempre hay alguno que aprovecha vamos a ver seguimos por aquí que vistas por favor ay y cómo era american magee el el que ha diseñado el juego se lo ha currado osea fijaros ee 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 es que Es como ver una especie de ilustración en movimiento Y ahora tengo que saltar desde aquí hasta una plataforma en movimiento Que salto Dios, que ansiedad Vale, de aquí hasta... ¡No, no, no! ¡Pero qué justo ha sido ese salto! ¡El salto! Bueno, ahí está el relojito del que está grabando la partida Ahora puedo relajarme un poquito Así que eso salto no lo voy a tener que volver a hacer Bueno Pues la verdad es que esperaba haberme encontrado ya con el sombrerero O sea, estamos en los dos líneos del sombrerero loco ¡Ah, lo acerté, por cierto! Que dije... ¡Ay, vale, es que estos no tienen escudos! ¡No estoy aquí haciendo el canero! Pues eso que dije que íbamos a ir a la zona del sombrerero loco Y efectivamente, aquí estamos ¡Uy! Y bueno, yo espero que no los encontremos Antes de que termine el gameplay Porque si no, vaya chasco O sea, tengo muchísimas ganas de verlo Más que nada por ver Que le habrá salido a este hombre de la cabeza Para diseñar su aspecto No es por otra cosa tampoco Así que... Vamos a ver... Vamos a abrir toda la puerta y al final... Mira por aquí... A ver... ¡Oh! Han pillado de lleno Vale... Vale... Me van a matar... ¡Me mataron! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh! Sí, quiero continuar ¡Qué mala suerte! Vamos a ver si ahora consigo encontrar la puerta esa Que me ha aparecido ¡Pero por este! ¡Se alcanza la vienda enemigo! Vale... Los esquivo por aquí Por aquí Por aquí No me voy a acabar con ellos Porque si no Van a estar dando por saco Hasta que... ¡Uf! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Los tengo a los dos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! Ahí tenía que haber esquivado ¡Venga, venga! ¡Ay, por favor! Bueno... Me he roto las cajas de robote Sin problema Vale... Consigo esquivar a uno Y el otro ha aprovechado Y me ha clavado el cuchillo por el laillo O sea, cuchillo, ¿no? Os llevo un tenedor ¡Esta fork! Vale, vale Vamos a ir... ¡Ay! Pero... ¿Por qué no consigo Que mi cerebro... Vale, no lo consigo Que mi cerebro diga ¡Eh! ¡Te van a atacar! ¡Esquiva! Nada Me van a volver a matar ¡Uf! ¡Por poco! ¡Venga, acabatalo! ¡Se acabó! ¡Uf! ¡Qué justito! ¡Ah, vale! Que esa era la puerta Que se había abierto Yo pensando Y digo... No entiendo Me ha partido Era una puerta más grande Vale, vale, vale Entonces ya sí que Seguro que tengo que terminar Con esto de aquí Pues ahora tengo que estar bien concentrado Porque me quedan Nada más que tres rositas De la barra de vida Es un poco raro de decir eso Pero... ¡Uf! Un cuatro Porque me acaban de dar Un puntito más Vamos a ver Esto de la cuchara Voy a intentar acabar rápido Con él A ver si me da Una... Una quita de pita Para luchar contra el otro Me parece que había otro contenedor ¿No? Ah, pues no Vale, vale Ah, mira Ahí se había... Se ha abierto la siguiente En el siguiente acceso Creo que ha sido esto, ¿no? Sí Vale Señor sombrero ¿Dónde está usted? ¿Otra flor de esas? Que lo que teníamos que hacer era Meternos dentro Encoge... Uy, no me... No, 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 no Es que... A ver, estoy pensando O sea, me va a querer que camine Por la nada No, 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 no Esto está muy alto No puede ser ¡En serio! Vale El primero es fácil Porque es la plataforma circular Y la... O sea, no, perdón La primera es difícil Porque es la plataforma circular Pero la otra es tan sencilla Porque es simplemente Intentar caer en el hueso O sea, vale Vamos a ello La plataforma desaparece A mí me parece fantástico Y maravilloso ¡No! Ahí no había plataforma ¿Por qué? No, vamos a ver Vamos a volver a intentarlo Que chongo y ahora no hay flor Jolín A ver ¡No! Pero... La cosa es que creo que me pasó Porque... Aparecen luego como unas... Unos destellitos ahí de fondo Vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez Mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vale, se llegaba con un salto simple Y yo aquí haciendo filigranas por el aire Así que soy lo peor Y... ¿Eh? ¿Y esto? ¿Eh? Pues vale Destruimos más... Ah, mira, había un recuerdo Dios Pero qué manía tienen aquí de... ¿Cómo se llaman esos pájaros? ¿Pelicanos? No, pelicanos no Son flamencos Flamencos gordos Qué paranoia Vale, aquí Esta plataforma Voy a alinearme perfectamente con el diente Porque tenía un rebordecito por la derecha En el que no había nada ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Yii! ¡Uy! He llegado muy justo Pero bueno, he llegado Que es lo importante Vamos a ver Saltamos hasta... ¡Uf! Por poco En este de vapor ¡No te muevas! ¡Uf! Hasta aquí Y... ¡Olé! Si casi que lo he hecho como un profesional ¿No? Si no tuviéramos en cuenta el resto Bueno Giramos esta válvula ¿Y se ha abierto algo? Ah, sí Ahí Vamos a ver Ahora tengo que ir Ah, vale Que hay aquí un sap Pequeño salto Pues... ¡Ay! 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 Que no llego ¡Uf! Pues... ¡Ay que no llego! Que he llegado justito Ahora... ¡Jolín! No sé a dónde ir Vale, voy a ir hasta allí ¡No! Era hacia el otro lado Tenía que haber saltado primero a la rueda ¡Ay! ¡Porras! Esperad Vamos a ver Lo volvemos a intentar ¡Uf! 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 Vale Y ahora voy a intentar llegar a la rueda La cosa es que a mí me da la sensación de que está más lejos Pero como baja más abajo Efectivamente Al bajar más abajo Me da para llegar a la distancia justa Vale, vamos a llegar hasta aquí Soy un anuncio de compresas Yo creo que Ali se desplaza a peos Porque va haciendo lo de la falda Prr, prr, prr Y va soltando ahí de mariposas No sé si Sus peos huelen a mariposas Aquí huelen las mariposas Se me va la cabifa Mucho Creo que me empieza a afectar el espíritu del juego De muy mala manera Y... Bueno Ahora sí que no Aquí no hay flor O sea ¿Quieres que llegue hasta allí? Ah, de que parió ¡Uy! 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 ¡Qué lejos! ¡Uf! Y me ha sobrado Vale Todavía no tengo ¡Uf! Se congeló otra vez Bueno Son cosas que tiene No sé por qué este juego de vez en cuando me da Esos pequeños problemitas de frisis Pero bueno No lo desmerecen Además seguramente sea por el ordenador que tengo Porque no es precisamente Un pepinaco digno de una furia de demostración De pepinaco Valga redundancia Y eso Vale Pues aquí estoy ¿Qué es eso? Te dirá ojo No será un boss, ¿no? Pues sí ¿Dónde vas? Vamos a atacarle a uno No sé si será Uf Tenía que haber esquivado eso ¿Verdad? Sí Eso hay que esquivar Jolín Ahí ¡Uf! O sea El combate no es el que está siendo muy emocionante Porque estamos aquí los dos Contra el filo Pero no sé cuándo se va a terminar realmente ¿Cuánta piedad tiene este bicho? No es que Tampoco hay nada que indique Espera Vamos a probar a hacer una cosa Se me acaba de ocurrir ¡Oh! Vale Pero ¿Que me mata? A ver Quiero probar a hacer algo ¡Vale! Sí Él también tenía ataque a distancia A ver, a ver Eh... Sí Quiero continuar O sea Hasta que no terminemos con este No se acaba el gameplay O sea Este va a ser la puerta A ver si consigo matarlo Porque si no ¡Qué faena! Pero la cosa es que Al final creo que nos quedamos sin ver al sombrero Luego con este episodio Pero bueno Pues son cosas que pasan Que le vamos a pagar A veces no se puede Y a veces no se puede Bueno Yo soy feliz Rompiendo cajas Teteras y caracoles Uy Mis caracoles Los he hecho de menos Que haberse de ellos Volvemos a la plataforma Y aquí tenemos en el ring A la tetera Y la de la de la Ojo del lagarto Y en el otro extremo De la pizza Del rey O sea La pizza no De la Bueno De la tarima ¡Oh! Tenemos a Alice Con un conjunto Supermono de steampunk ¡Venga! ¡Fuere! ¡Voy! Vale Pues me imagino Que lo que habrá que ir haciendo Es esto Es esquivar Y atacarle A ver Es que Como no hay barra de vida Pues a saber tú Cuanto le queda Si se está muriendo O si simplemente Le está haciendo ¡Oh! Caricia Él desde luego A Alice No la está cariciando Porque le mete Un viaje Que me la va a destrozar O sea Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es intercalar ahí Cuando lo puedo El ataque con Esquivar ¡Ay! Me ha dado ¡Venga! ¡Muérete! ¡Hue hecho del infierno! ¡Ha vuelto a poder conmigo! Vamos a hacer una cosa Y... Vamos a coger Y hasta que No lo mate No... O sea Voy a teletransportaros Hasta el momento En el que lo mate Porque si no Veo que se va a alargar A niveles absurdos O sea Porque es que Tampoco estoy seguro Todavía hay como Hay que matarlo Así que bueno Para no haceros esperar Vamos a hacer eso O sea Yo ahora me voy Lo intento matar Poco es poco Y cuando lo consiga Pues os traigo conmigo ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? 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 ¡Por fin lo he conseguido! Al final era una chorrada Había que dispararle con el pimentero Y cada vez que le disparábamos con el pimentero Se quedaba como aturdido Y ahí es cuando tenemos que aprovechar para atacarle O sea, de verdad Era tan sumamente simple O sea, fijaros, ¿no veis? Se quedan como aturdidos Y entonces ahí es donde nosotros aprovechamos para pegarles Es que, en serio Y la de veces que lo he intentado Yo creyendo que a lo mejor estoy luchando contra un boss final o algo Y era una chorrada O sea, se matan súper fácil Es que, uff A veces La cosa más tonta Se atasca y ya no hay forma Oye, ni para adelante ni para atrás Así que bueno, en cuanto terminemos con esta zona Vamos a terminar con el gameplay también Vamos a ver, os lo voy a enseñar ¿Veis? Se dispara Y luego le atacamos con la espada No tenía más O sea, era súper simple Y... A ver si me va a matar ahora Porque ya sé cómo acabar con él Sería un puntazo también Venga, vamos a ver Acabamos con él Y... ¡Yepa! Pues que me gusta las frosas Y... Y ahora por dónde tengo que ir Ah, bueno Echamos por aquí Y saltamos hasta aquí Bueno Pues... Como ya os digo Este gameplay Lo voy a dejar aquí Uff Aunque tengo ahí otra tetera Bueno No, 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 no Pero la otra no Me voy a bajar aquí abajo Para que no me vea Que si no Este gameplay se va a alargar Hasta la eternidad Pues bueno Espero que os haya gustado Aunque ahora mismo esté Alice pillando palos Espera, mientras me voy despidiendo Voy a ir acabando con aquel Porque si no Estoy viendo que me va a hacer La bien posible Pues eso Espero que os haya gustado Este nuevo capítulo de Alice Madness Rettles Que os haya echado unas risas Con la obviedad De lo torpe que soy Porque no se puede decir ¡Con qué carajitos! No se puede decir de otra forma Como torpeza Ni forma de jugar Pero bueno Por lo menos seguro que Reiros os habéis reído un ratito Así que bueno Vamos a terminar con esto Y en cuanto acabemos Terminamos Terminamos este episodio No salía la palabra Estoy torpe hoy hasta para hablar O sea Tela Bueno vamos a ver Muere Ahora me acerco con la espada Le azurro Y me alejo corriendo Estoy cogiendo ya un dominio Eso de De teletransportarme En la batalla Y A ver Volvemos hacia atrás Le disparo con la pimienta Y podemos apriarle Aunque tenga aquí A otro Al lado Que no me deja ¡Ah! Es que el otro me está molestando Cada vez Cada vez que lo tengo Para terminar de matarlo El otro se me acercaba Vamos a acabar con él Y ¡Listo! Vale Vamos a recoger ese Uy Se ha abierto la puerta Pues Sintiéndola mucho Pero ya os digo Os vais a quedar con las ganas De saber que hay por allí Porque No lo voy No pienso entrar Hasta el próximo episodio Espero que Os haya gustado Mira Vamos a poner la portecida De fondo Para recochinarnos más Objetos perdidos Pues bueno Eso va a ser la siguiente zona Que visitemos Espero que os haya gustado Este gameplay Y nos vemos en el próximo Peace con la bitch ¡Ciao! ¡Ciao! Y nos vemos en el próximo Gracias.